¿Pero qué? Dejá de tomar lo que estás tomando, gordoseme el favor. ¿Qué nos viste cara de gira a nosotros dos? Porque es un trato justo. Nosotros ponemos todo. Ponemos el lugar, ponemos la publicidad. Pero si la publicidad te da guita, gordochanta. Bueno, está bien. 60% para nosotros, 40% para ustedes. Y es mi última palabra, ¿eh? Lo toman o lo dejan. Nosotros con gente como ustedes no hacemos trato. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo, don César? ¿De quién vamos a tener miedo de vos? Sin más que las cobras son las lombrices solitarias. Sí, muñeca pepona. ¡Imbécil! ¿No quieres pensar un poco más? No, 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 gordos. Llévatela fuera, gordita. Me voy a matar, cagón. Llévatela, además que si me están aflojando las neuronas te voy a reventar, gordos. Tómatela. Quédate quieta, gordita. Estoy quieta, don César. ¡Eu! ¿Qué haces? ¡Uy, Fabi! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo? ¿Bien vos? Bien. El otro día pasé por el hogar. Te vi ni vos la me diste. Uy, perdóname, no te vi, si no te hubiese sacudado. No, bueno, a veces pasa. Para los ricos y los pobres somos como invisibles. ¿Eh? ¿Qué ricos? ¿Qué decís? Yo no soy rica, Fabi. Bueno, pero por el barrio no vas más. Bueno, no voy porque me queda re lejos. Pero aparte estoy dando unos exámenes. Y estás ocupadísima. Bueno, sí, estoy estudiando. Bueno, contame qué onda esta gente que te adoptó. Es re careta, ¿no? No, nada que ver, Martín. Es re buena persona. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Sabés? ¿Sabés? Una cosa me tengo que ir. Porque viste que te conté los exámenes. Tengo que ir a estudiar. Pará un poco. Che, hace un montón que no nos vemos. ¿Por qué no me invitas a tu casa y la conozco? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo que te ensucien la alfombra? Justo ahora te quedás sin pila. Mirá, este trabajo no puedo. Ni escuché el partido. No podés chupar. No puedo nada. Es inhumano este laburo. Rubio, no te puedo creer. ¿A qué viniste? A que terminé de remachar, ¿no? Ningún remache, mentiroso, falso hombre de dos caras. ¿Para qué hice ahora? ¿Qué hice? ¿Por qué no me dijiste que eras el hermano de la monita? Ah, no. Yo te lo iba a decir. Mirá, hoy te lo iba a decir. Ah, sí, claro. Justo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pretendés? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué querías? Sacarme del medio para dejarle el camino libre a esa, ¿no? Camino libre, camino a tierra. ¿De qué me hablás? No entiendo nada de lo que me hablás. ¿Por qué lo haces? Decime la verdad. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué estás buscando, Enrique? ¿Sabes lo que busco? Sacarme la gana, eso. Salí de acá. ¿Qué es salir de acá? Terminó la sorpresa. ¿Ah, sí? ¡Salí de mi camino! No, no vas a salir de acá si no me das un beso. Dejá de salir. Ni por un millón de dólares te voy a dar un beso, Enrique. Ahora no. Entonces quédate sentada porque no salimos más, ¿eh? Es fácil, vení acá, vení, 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 vení acá. Es fácil, vení, vení acá. ¡Holi, holi! ¡Holi! ¡Holi! ¡Bendía! Buenas noches, diría yo. Ay, no me busques, Roña, porque vengo con la puntería afinada, ¿eh? ¿Qué pasó? Anoche para las mejores amigas, hoy empezamos con la violencia. No, no, pero no la costumbre. Usted me busca. Y vos tenés una lengua. ¡Hasado de lengua! Anoche me conté un pajarito que usted se lo chupoñó al frío. ¿Quién te dijo semejante cosa? Me dijo que lo encontré chupoñándose. ¿Y vos con el hombre enmascarado? Me dijeron que apareció un stripper con un pozo. Ay, qué linda. Mirá, y me meto a mí a Lofi y después seguimos chupoñando. Sí, después seguimos chupoñando. Mirá, mirá, es así, es así. Con una boca así. Es como una inyección. No te va a doler, lo vas a ver, mirá. ¡Oh! 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 ¿Qué están haciendo ustedes dos acá? Yo estoy buscando el azúcar negro porque me estoy buscando el azúcar negro. ¡No hay azúcar negro! ¿Cómo que no hay? No, no hay. Y compren, compren que esto, esto es veneno. Veneno. ¿Veneno? Te voy a poner en el té. ¿Qué le estabas haciendo a la rubia? No te hagas el estúpido. Decime lo que le estabas haciendo. Te juro que acá no pasó nada y no le estabas haciendo nada. ¿Vos estás pensando estúpida, yo? Te lo juro por Dalmi y Janina. ¿Quiénes son Dalmi y Janina? ¡Ay, bonita! Menos mal que te encuentro. ¿Qué? Sabés que te está llamando Mercedes que te necesita que vaya a un cuarto o al cuarto, no sé qué ocho cuartos, no sé. A vos te salgo la llanara. Pero en casa, vos y yo vamos a hablar. Ah, bueno, alta casa, mirá qué es esto. Sí, está buena, ¿no? Qué bueno que está mucha guita acá, ¿no? Sí, no sé, en realidad si hay mucha o poca, ¿no? ¿Y qué onda el ricachón? ¿Los tiene fregando o buena onda? No, ni ahí. Bueno, está Rosa. Nosotros le ayudamos un poco. ¿Qué es Rosa, la sirvienta? No, no exactamente. Es la ama de llave. Es como la señora de confianza de Martín. ¿Ama de llave? ¿Ah, tiene de todos ustedes? Sí, como digamos, ¿no? La verdad, mucha suerte tuvieron con este tipo ustedes. Sí, sí, además es re buena persona y más con nosotros. Pero vos lo tenés a tu papá. Va, para lo que sirve mi papá. No diga nada. No sirve, ¿verdad? Hola, chicas. Hola. ¿Con qué tal? ¿Cómo le va? Bien encantada. Ella es Rosa, Fabi y Fabi Rosa. Ah, Fabi. ¿Cómo va? Bien. ¿Es una amiguita aquí del barrio? Del hogar, vivió un tiempo ahí. Ah, del hogar de Teresa. Ah, ¿la conoces? ¿A la petita gritona? Sí, la queremos mucho acá. ¿Me quieren tomar la leche? Ay, dale, con pan y manteca, ¿podés saber? Sí, claro. Juanismo, vengo con un hambre. Ah, me imagino. Sientése, la mesa que ya haces. Gracias, Rosita. Qué divina que es. Sí. ¡Eh, José! Hola. ¿Cómo va? Perdón. ¿Qué hace esta piba acá? ¿Qué? 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 Turcu, ¿qué haces acá? Yo vivo acá. Ay, te debo haber venido a visitar, Turcu, seguro. Por eso, claro, vine hasta acá. No, no, pará. Ya sé, vos quedaste así de noche. No, así como. Sí, no, no, no importa. Yo me tengo que ir a laburar, ¿sabés? No, no, pará, pará. Turcu, ¿puedo ir con vos así? ¿Veo cómo es? ¿Cómo es una filmación? No, Bobby, ¿cómo es laburar? Quiero ver cómo es esta onda de la gente carenciada y por ahí aprender y aprender a ser como ustedes, no sé. Te digo algo, mejor quédate así que estás divina. No, Turcu, de verdad, de verdad. Escuchame una cosa. ¿Cómo sé si quiero ser rica o pobre si no puedo probar las dos cosas? Ayúdame con eso. Yo no te puedo ayudar en nada porque pobre se nace, ¿viste? No se aprende. Turcu, por eso. Vamos, vamos viendo. Vos me vas diciendo esto sí, esto no. Dale y me enseñás. ¿Te vas a portar bien? Sí, obvio. Dale, pidamos un taxi porque acá no vamos a conseguir. No, ¿para qué taxi? Nos vamos en bondi. ¿En serio me estás diciendo? Sí. ¿Puedes creer que el otro día salí a la esquina, me quise tomar uno, les hacía así y todos me hacían? Claro, la parada. Nunca entendí qué era eso. No, eh, espera, espera. Vos nunca viajaste en bondi, nunca. No, nunca, Turcu. Vamos. Oh, por fin. Sí, vamos. Bien, voy a debutar. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Dormiste bien anoche? ¿Por? No, porque tenés ojeras. ¿Dormí? ¿Saliste? Estuve con los chicos y me quedé en casa. Porque tuve un sueño prácticamente porno. Soñé que mi novio, Martín Quesada, era stripper. Qué loco, ¿no? Vos estabas prácticamente desnudo, con un slip, un antifaz y bailabas para mí provocativamente. Yo jamás en mi vida fui a uno de esos lugares. Yo tampoco. Pero lo vi en la tele. Eh, ¿y le contaste este sueño ridículo que tuviste a tu psicoanalista? Roberto está de vacaciones. Pero se lo voy a contar. ¿Sabés quién más ha estado en mi sueño? La monita. Es ridículo. Sí, ¿no? Qué sueño tan absurdo. Esta chica es estúpida. No tiene que apurarlo. Tiene que meterse abajo del escritorio y darle el gusto. No, no. El gusto es que me lo dé a mí, mejor. Yo en el lugar de tu primo ya la hubiera desguasado por completo. ¿Eh? ¿Y cómo ha partido? Veinte minutos del segundo tiempo. Mucho mejor San Lorenzo. Proveduría deportiva. Tiene de todo, todo, todo para el deporte. Pero es proveduría. Dejá de luchar. No, con este equipo no llegamos a ningún lado. No, ya dejo. No, no, guarda. No, no, guarda. 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 TELCH que va a ser un rosastre. Pero, por favor. Vamos a entrecomer y ya. No, no podés venir con nosotros aquí. No, 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 no podés porque no dejan entrar gente con corbatas de... Si querés te traemos alguna cosita de allá. ¿Y qué vas a traer? ¿Querés un platito de leche? ¡Ay, como un gatito! ¡Como un gatito! Tenemos un frasco de berenjena. ¿Qué te parece? Está muy bien. ¿Sabés qué te vamos a comprar? ¡Piedrita sanitaria! Eh, no, 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 no. Oíme, yo te voy a decir dos cosas para que entiendas bien. La primera, bajate del escritorio porque puede venir alguien. Sí. Y la segunda, todos los sueños son ridículos, pero este sí lleva el premio. Parece tan real. Sí, eh. Esto no me va a engañar. La abeja Tess no juega más en San Lorenzo. Y San Lorenzo tampoco juega. A ver qué dice. Voy a poner música, a ver. No diría, Debbie. Yo te voy a decir dos cosas. Ajá. La primera, nunca jamás en mi vida yo me quitaría la ropa delante de una horda de mujeres desesperadas por sexo fácil. Y la segunda, no creo que el novio de la monita estaría muy contento de ver que ella va a un lugar como ese. ¿Sigue de novia la monita? Sí, sigue de novia. ¿Y sabés con quién? No. Con don César. ¿Y sabés lo que hace don César? Es el entrenador de boxeo. Ah. La mono me está engañando con el maestro. La mono me cornea con el maestro. Yo que no te paso de modelo a empresaria, ¿viste? Con la marimba que tengo no puedo ver las letras. Ay, calavera no chilla, mi amor. Anoche te tomaste hasta el pulso. ¿Tenés una fortaleza? Ah, mirá quién habla que te estaba apagando al portero de la esquina, ¿viste? Ay, no me acordaba, tenés razón. Fue Debbie, que es una loca. ¿Qué se sabe Debbie? ¿Vos sabés que yo a Debbie me la encontré chapándose a un camarero en el baño? No sabés. No, esa me la perdí. Y claro, porque vos estabas chapando con el Alfredo, por eso. ¡Cállate, nena! No se puede enterar nadie que es publicarlo en la revista. Sigamos hablando. Ay, me encantó la rubia, la amiga turca. Ah, la turca, vos decís. Ay, divina, ¿viste? Lo que pasa es que es un poco promicua, como es artista, los artistas son así, pero... Quique, me tenés que hacer un trámite. No, no puedo ahora. ¿Se puede saber a dónde vas? Tengo que matar a un tipo. Pero después volvés, ¿no? ¡Sí! Acá no laburará nadie, ¿viste? Mira, qué hablar. Acordate que tenemos la comida a beneficio. Sí, no me olvido. ¿Me pasás a buscar? Te paso a buscar. Bueno. Chau, chau. Chau. Chau.